Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que estas sean. La ciberguerra, una guerra que no es de bombas ni balas, sino de información, comunicaciones, algoritmos y bytes, es la nueva forma de invasión que se ha originado en el mundo desarrollado. Temas como sabotajes, invasiones, espionaje, controles estrictos de bancos, interferencia en la automatización de los aeropuertos y en sistemas estatales, por ejemplo, ya no son temáticas de largometrajes de ficción. Ahora son parte de nuestra realidad. En esta ocasión, los protagonistas no son actores, sino hombres que operan el simple teclado de una computadora y llegan a generar los mayores desastres jamás imaginados. Para el año 2009 fue oficializada la doctrina de guerra irregular, es lo que llama oficialmente en el Pentadón. En el 2003 fue publicado parcialmente este documento que firmó Donald Rumsfeld, que fue el secretario de Defensa, que era el mapa así de las operaciones de información, en donde ellos ya dibujaban lo que era su visión, a cómo el campo de batalla se iba a mover y reorientarse hasta, hacia el ámbito comunicacional, el ámbito en ciberespacio. En los últimos años eso ya se ha ido consolidando. Hemos visto la conformación del Cibercomando del Pentágono, tanto como nombrado por el presidente Obama. La misión del Cibercomando es dirigir las operaciones y la defensa de redes específicas de información del Departamento de Defensa. Está preparado para cuando le sea orientado, realizar cualquier tipo de operaciones militares ciberespaciales en todos los dominios. Estos 90.000 hombres y mujeres sobre las computadoras aseguran que Estados Unidos y sus aliados tengan libertad de acción en el ciberespacio y negársela a los adversarios. Por otra parte, se creó el CiberSAR, figura que se va a encargar de la protección de las redes internas de los Estados Unidos. Es decir, que las redes, la infraestructura crítica de Estados Unidos, no sea atacada cibernéticamente. La figura del SAR tiene el significado que pertenece al Consejo de Seguridad Nacional y además tiene acceso directo al presidente. El primero de octubre de 2009 empezó a trabajar el Cibercomando. El Senado aprobó el general de cuatro estrellas, Kate Alexander. ¿Quién es el general Kate Alexander? Está en ese momento el director de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la architenebrosa NSA. Esa es la persona que Obama designó como jefe del Cibercomando. Se dice en las publicaciones, no es una información oficial, que ya en este momento tienen 90.000 hombres y mujeres sobre las computadoras para la guerra cibernética. Y por el otro lado, se designó el señor Howard Schmitt como CiberSAR. ¿Quién es Howard Schmitt? Bueno, este señor fue jefe de seguridad de Microsoft. Fue una alta personalidad en la seguridad, en el campo de la seguridad informática y en la administración de Bush. Ese personaje es seleccionado por Obama para el CiberSAR. La segunda mitad de los años 90, se empieza a desarrollar un grupo de estudios de cómo utilizar Internet como un medio de guerra. Cómo utilizar las computadoras en ese sentido. Hasta ese momento se habían usado las computadoras como una herramienta más. Para el trabajo, digamos, de oficina, para el trabajo de mantenimiento, para el trabajo de diseño. Sin embargo, aquí estamos hablando del uso de Internet ya no como una herramienta de, sino como un arma para. ¿Qué cosa es ciberguerra? Ciberguerra estamos hablando del concepto donde utilizamos las herramientas informáticas, las computadoras, las redes de computadoras para lanzar ataques. Por ejemplo, yo puedo, a partir de esas tecnologías, lanzar un ataque, digamos, contra los servidores que controlan el suministro de electricidad a una ciudad, o el suministro de agua a una ciudad, o el suministro de gas a una ciudad. Yo puedo lanzar un ataque de denegación de servicio, que significa que yo le lanzo a la página web de tu centro de trabajo, o a tu página web personal, tantas solicitudes de servicio que tu computadora no es capaz de brindarlos. Resultado, tu servidor o tu computadora, hablando vulgarmente, se cae. También yo puedo lanzar un ataque cibernético contra los servidores que controlan la aviación de una base aérea. Entonces, en ese momento estamos hablando de ciberguerra. Esto no es ciencia ficción, esto ya se aplicó. En Irak, antes de lanzar el primer misil Tomahawk, se hizo esto. Y se ensayó en la primera guerra del Golfo con unas impresoras que se le vendió al gobierno de aquí. Esas impresoras ya venían comprometidas y antes del día D, esas impresoras lanzaron un troyano que provocó que la aviación iraquí no pudiera salir de la base por una impresora que se le vendió. Un muchacho con habilidades medias en informática puede hacer un virus en informática. Un programa maligno, para hablar más general. Y ese programa maligno puede lanzar un ataque el día X contra un sitio determinado. Y los Estados Unidos han dicho que ellos van a responder con armas convencionales de ese ataque. Porque es un ataque o una agresión a su seguridad nacional. Haciendo un poco de historia, recordemos que a escasos días de la toma de posesión de George Bush, representantes del espionaje estadounidense, entre ellos George Tannett, entonces director de la CIA con la administración Clinton, declaró junto a su homólogo de la Agencia de Inteligencia para la Defensa que Cuba representaba una amenaza asimétrica para la seguridad nacional de los Estados Unidos porque contaba con capacidad para desatar ataques cibernéticos. Lo que no dijeron estos representantes es que en junio de 1995 la Universidad Nacional de la Defensa de Estados Unidos graduó a sus primeros 16 especialistas en guerra informática, instruidos para emplear las bondades de las tecnologías de las comunicaciones como escenario bélico. Sin dudas, los ultraconservadores yanquis estaban potenciando nuevos pretextos y escenarios de confrontación para calumniar a la Revolución Cubana y propiciar una eventual agresión militar contra la isla. El 19 de abril de 2010, el Instituto George Bush organizó una conferencia para planear la estrategia de ciberguerra contra países que Estados Unidos considera sus enemigos, entre ellos Cuba. Los nombres de los norteamericanos que intervinieron en este primer encuentro son muy curiosos. Por ejemplo, ahí estuvo el Dr. Jeffrey Jetman, presidente de la Radio Free Europe Radio Liberty. Jennifer L. Wentzer, directora ejecutiva de Freedom House, quien estuvo antes como directiva de la USAID. Y a esa lista se sumó un mercenario que allí pronunció un discurso sobre sus hazañas como creador de una superred para la blogosfera independiente en Cuba, gracias a un pequeño grupo élite de bloggers dispuestos a explotar los nuevos medios. Pues hasta Cuba se ha colocado en el mapa de los llamados ciberdisidentes. O sea, que el Instituto Bush ha sido el anfitrión junto con la Freedom House de Frank Alson de una conferencia sobre ciberdisidencia con representantes de algunos de los llamados oscuros rincones del mundo que popularizara el expresidente George Bush con el objetivo de implementar ciertas ideas sobre Internet y la tecnología móvil e idear un plan de acción contra los gobiernos que molestan a Washington. Freedom House es una organización ampliamente beneficiada con el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos para la subversión en Cuba y vinculada a escándalos de uso indebido de esos fondos. En los resúmenes, se dice que la conferencia tuvo como propósito utilizar las herramientas de la Internet y la tecnología inalámbrica para los disidentes afines a Washington en cuatro continentes. Evaluaron cómo contrarrestar el uso de esas mismas herramientas por los enemigos de la libertad en países como Cuba, Venezuela e Irán, por ejemplo. Increíble que con los índices de penetración que tiene Cuba nos ubiquen en el punto de mirar. ¿Cuáles serán sus verdaderos propósitos? El tema de los ciberdisidentes no es un fenómeno nuevo. A través de blogueros y de las redes sociales como Twitter y Facebook, entre otras, se han promovido y organizado en el mundo revoluciones y grandes concentraciones. La primera ciberguerra que se conoce y se ha estudiado y se ha definido llevada a cabo por el ejército de los Estados Unidos se produce en Yugoslavia. con la intervención en la guerra en ese país, de hecho, una intervención directa en las redes, en las redes de correo electrónico por parte del ejército de los Estados Unidos y ya hay una intervención directa en todas estas redes. La ciberguerra contra Cuba empieza cuando Estados Unidos crea un monitoreo las 24 horas de lo que acontece en nuestro ciberespacio. nos inserta en este monitoreo junto a China e Irán. Cuba está dentro del sistema de las nuevas tecnologías, está ubicada en un contexto ideológico especial. Es decir, no se trata simplemente de que la tecnología propicia una rapidez mayor en la información. se trata de que esa rapidez mayor a partir del hecho de que Internet, su centro, sus inventores, sus propietarios fundamentales, los que mayor poder tienen tecnológico en ese medio, radican en Estados Unidos, el centro que está en guerra contra Cuba. por lo tanto, tienen una posibilidad de uso intensivo con respecto a nuestro país, a la revolución, se utiliza precisamente para las campañas mediáticas. Coincidentemente, todo el tema de la ciberguerra se lleva a cabo a la par de una fuerte campaña mediática contra Cuba que trata de demonizar al socialismo como limitador de libertades y enemigo del acceso a la información. Por lo tanto, resulta cómodo para esta campaña contra Cuba trasladar ese estereotipo al uso que hacemos de Internet. Ya no se trata de un periódico, de una prensa escrita que existe y sigue existiendo y sigue dominando de cierta forma también en el mundo. Es decir, hay amplios sectores en el mundo donde Internet no llega. Las grandes corporaciones de prensa, las grandes corporaciones de los medios no se proponen en estos momentos y no es un objetivo propio el de transmitir verdades el de informar en un sentido abstracto o neutro el término, sino el propósito esencial es construir estados de opinión contra Cuba. Bueno, hay una gran corporación que es Prisa, tiene entre sus órganos de prensa al país en España que mantiene una campaña permanente contra Cuba. los grandes medios de prensa así como las agencias y corresponsales en Cuba no hablan de que hace más de medio siglo nos hacen la guerra y nos bloquean económicamente negándonos el comercio y los créditos. Tampoco parecen ver que se ha creado una quinta columna con financiamiento exterior y apoyo de algunas embajadas que actúan de manera provocadora y mucho menos revelan la censura o intento de omisión de criterios en el ciberespacio que ponen en alto el nombre de Cuba y su revolución. Obviamente si los creadores de internet y quienes tienen dominio total sobre ellas son los Estados Unidos no podemos esperar otra cosa. Existen ejemplos decisivos reales. Recientemente YouTube desconectó cerró el canal de Cuba Debate en esta red social lo que ha significado la censura de más de 400 videos que habíamos subido ahí a lo largo de tres años con 1,7 1,8 millones de descargas en este sitio. Un sitio además que trató de mantener una lógica profesional para la web con videos de alta resolución de alta definición con calidad de realización con la mayoría de sus productos exclusivos y sin embargo extraordinariamente lo cerró. Coincide este cierre el argumento el supuesto argumento es que nosotros habíamos violado el copyright al publicar un fragmento de un video en el que aparece Luis no